Se ha liado un pollo, tenemos 25 motos, se ha liado un pollo aquí espectacular ¿La llave? No, pero... Sí, vamos a ir a Kavira Sí, vamos a Kavira Sí, pero con la llave Sí Probablemente podemos dejar esto para él ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, gracias Eso es por bien Nos vamos en Uganda, nos vamos camino Bueno, ya vamos caminando ya media hora 40 minutos Y nos quedarán 40 minutos más ¡Ey! Bueno, como dijimos ayer nos vamos a trabajar con los chicos de Kololo Hoy, hoy sí que somos las hermanitas de la caridad Vamos igual vestidos Yo llevo aquí cargaditos Drone, trípode Raquetas Raquetas, ropa Ropa para los nenes Ropa de personal Y Freddy se haya escapado media horita antes que se haya ido al hotel a tomarse un café Y a enviar el artículo que nos ponen un artículo cada día en la industria del tenis Pues bueno, Freddy escribe unas palabras y nos lo publican Ropa 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 Estos son muy listos ¿Cómo estás? Hostia, esta pista no la había visto yo No, 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 no Esto es espectacular Esta es la pista del colegio de Shimoni Esta no la había visto yo El año pasado sí que estaba aquí Muy espectacular Me encanta esta pista Bueno, vamos a estar trabajando con 30, 40 chicos aquí Perdón, ha dicho Shimoni No, no Este es el colegio Kololo Faldas de color violeta, Kololo Faldas de color azul, Shimoni Lo que pasa es que los dos colegios están muy cerca Uno está aquí, el otro está atrás Este es Kololo Atrás está Shimoni Shimoni utiliza el otro campo, el campo grande Kololo utiliza este campo Y nada, eso es todo Vamos a trabajar con los chicos Esto como he dicho mil veces Las líneas están pintadas con las brasas de la cocina Con lo que sobra de Hacen la comida con brasa La brasa Pam, pam, pam Luego pasan las líneas Y aquí están pintados Un animal ¡Puede un animal! Dice un animal Un animal Ok, 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 wait, wait, we didn't hit the ball. A tiger. What is the wind? Es una tira de patas esto, ¿eh? Les dan leche para desayunar. Me dan a mi leche con este calor y me entra un... Naranjito Esto tienes que decir naranjito Naranjito Bien, naranjito Freddy, la camiseta de Freddy, del hijo de Freddy Aquí está Tienes que aprender Tienes que escribir a full Luego gracias cuenca Va de nuevo Oh, un gracias cuenca así, ¿eh? Two One A full Do you know how to say gracias cuenca? Gracias cuenca Gracias cuenca Three, two, one Gracias cuenca Three, two De antes Bravo 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 ¡Fibito! 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 Estamos negociando precios para que nos lleven con la moto, pero nos quieren timar para variar, ¿no? ¿Too much? ¡Muchas gracias! ¡Fibito! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Madre mía! ¿Por dónde ha pasado este hombre? ¡Ay, mi madre el bicho! ¡No, el bicho! ¡Esto es un caos! He visto la muerte dos veces cerca... Si venís a Uganda tenéis que probar estos. ¡Hola! Es que probar ir en moto en Uganda. En un parachoque de un coche. Si tengo una parrilla adelante. Si no quito la mano así... ¡BOOM! La cámara me va a la mierda. ¡Cómo me duele la barriga, por favor! Nos vamos al supermercado que nos hemos quedado sin internet. Y si no tenemos internet... No hay vida. No existimos. No podemos compartir nada por las redes de Tenisait. Así que... Necesitamos internet. De nada. Por ciente. 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 ¿No queremos clases? ¿Cai? ¿Muambuquemos clases? No. Ok. Tenemos que ir... ...por todos. Ok. Ok. Si.